La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en las últimas horas un proyecto sobre zonas frías. Esto implica una reducción en lo que pagan los usuarios del servicio de gas domiciliario y está abarcada Mendoza dentro de esta primera sanción. Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Daniela? Sí, efectivamente. Algo que se venía hablando desde hace un tiempo importante aquí en la provincia, esta posibilidad que Mendoza tenga una reducción en la tarifa del gas, por ejemplo. Aunque ahora, evidentemente, esto habrá que ver si avanza sobre todos los servicios públicos de esta provincia. En definitiva, Mendoza fue incluida ahora en un mapa que es el de zona fría. Este mapa tiene que ver concretamente con un fondo fiduciario que existe a nivel nacional que es para subsidios de consumos residenciales. Este es el fondo nacional que existe desde hace tiempo. Lo que esta ley está haciendo es no solo ampliar, sino también prorrogar este fondo, con lo cual le permite en definitiva tener acceso a otras provincias. La alegría allí de José Luis Ramón porque fue uno de los más involucrados en este proyecto. ¿Te acordás cuando él estaba en protectora con Mario Vadillo que insistían, hicieron presentaciones ante la justicia cuando la gestión anterior de Mauricio Macri decidió aumentar de manera considerable el precio de la tarifa del gas y de la luz? Bueno, a partir de ese momento ellos hicieron una serie de presentaciones para tratar de frenar el aumento. Bueno, por eso es uno de los que más eufóricos estaba ayer. Además, es integrante del dictamen de mayoría que se aprobó en la Comisión de Energía. Liliana Suín, del Frente de Todos, Alejandro Rodríguez, de Consenso Federal, y José Luis Ramón, de Equidad Federal, fueron los autores y quien presentó el proyecto, el que lo impulsó porque era necesario tener el apoyo del principal bloque de referencia en la Cámara de Diputados, del Frente de Todos, fue el presidente del bloque de diputados, del Frente de Todos, perdón, Máximo Kirchner. Claro. Ahora, para entenderlo, Ricardo, no es una reducción, digamos, de la tarifa que va en desmedro de la ganancia de la empresa prestadora del servicio, sino que es un subsidio. Es un subsidio que aporta este fondo que decíamos recién, este fondo fiduciario para subsidio de consumos residenciales, porque ahora lo vamos a explicar bien a quiénes alcanza en realidad este subsidio. A ver, tenemos un par de placas para ir viendo, para darnos cuenta si después, en todo caso, recorremos lo que pasó anoche. Fíjate, la ley de zona fría establece un 30% de descuento para los consumidores finales, en este caso somos nosotros. Y esto abarcaría a todos los... A todos los consumidores finales residenciales. Residenciales. Habrá que ver, una vez que se reglamente la ley, cómo sale reglamentada esa ley, si también abarca al sector de la actividad industrial o algo por el estilo. Con lo cual habría que ver, exactamente. Un 50% de descuento en la tarifa a quienes cobran la asignación universal por hijo y también por embarazos. Allí estas personas, presentando el certificado, van a tener... Quienes cobren menos de 4 salarios mínimos vital y móvil, también van a tener acceso a ese beneficio del 30% de descuento. Los monotributistas que facturen hasta 3 salarios mínimos vital y móvil, tendrán ellos que, en definitiva, justificar esta facturación. Los que cobran el seguro de desempleo, los que concretamente están desempleados y que no tienen posibilidades, también están incluidos, en este caso, con un 50% de descuento en la tarifa. Lo que acá se está hablando, concretamente, por qué marcamos estos datos, es los que van a recibir un 30% y los que van a recibir un 50%. En líneas generales, el descuento va a ser del 30% para la mayoría de los habitantes. Fijate que alcanza esta ampliación que se hizo ayer en Cámara de Diputados, que solo falta ahora que la apruebe el Senado, a 3.100.000 hogares. Estamos hablando de medidores. 3.100.000 medidores los que están involucrados en esta ampliación de este fondo fiduciario que se decidió en el día de ayer. Escuchamos primero, para parte de lo que dijeron los diputados nacionales por Mendoza, un párrafo de lo que tuvieron ayer en una larga sesión que finalmente les permitió alcanzar el objetivo. El calor en los hogares argentinos es para nosotros una necesidad, por lo tanto, tiene que estar el Estado presente para que realmente esto pueda ser una realidad. Lo que no es otra cosa que un proyecto que se encamina a dar un poco más de equidad, de igualdad y de alivio a los y las trabajadoras que vienen golpeados por esta pandemia, pero que venían muy olvidados durante un gobierno que parece que ahora se acuerda de darles beneficios y así todo no lo van a votar. Que la asignación de subsidios con criterios electoralistas como esto, y cuando digo electoralistas no quiero decir que los estén direccionando a los votantes que tienen, sino a los votantes que quieren, sin atender las verdaderas necesidades de la población, es ineficiente, y lo ineficiente, con recursos escasos como los que tenemos en este país, es injusto. Calefaccionar los hogares hoy día no es tan solo que nuestras casas estén más calentitas, también es cuidar la salud, que hoy día en una situación de pandemia tanto bien nos hace poder estar que nuestras casas y nuestros hogares tengan la posibilidad de tener una mejor temperatura para cuidar también la salud. Recordemos que incluimos en el presupuesto nacional la obra del gasoducto de Gazandes para abastecer a San Rafael y generar a Behar en Mendoza. Esto es un primer paso para que comience a llegar la red de gas a distritos que han sido postergados. Para todos aquellos que estén cenando en su casa, levante una copa, brinde, porque el Congreso de la Nación está dictando una ley que es para el pueblo, mi amigo. ¡Gracias, presidente! ¡Vamos con esto! Como una frazada fashion. Apareció la frazada de nuevo, ¿no? La famosa frazada de la campaña de José Luis Ramón cuando llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. Exacto. Bueno, ¿qué es entonces el fondo fiduciario? Ahí tenemos una plaquita más, Dani, para cerrar este capítulo. Este es un dato importante. El fondo fiduciario también comprende el gas en garrafa. Atención al dato porque es fundamental eso. Porque sigue habiendo una gran cantidad de hogares que no logran hacer la inversión que significa que es altísima para que, bueno, llegue hasta la vereda, pero no para hacer la inversión para colocarlo en el interior del domicilio. Y muchos hogares en donde alquilan. Y entonces también ahí es imposible, ¿no? Correcto. No vale la pena que la persona que alquila haga esa inversión. Bueno, esto es un dato importante, ¿no? Es decir que mucha gente que consume el gas en garrafa va a tener también un descuento. Repito, hay que esperar la reglamentación de lo que dice abajo porque el decreto reglamentario es el que establece finalmente las condiciones las cuales se va a implementar una ley, ¿no? En este caso la ley de la ampliación de zona fría como se la conoce habitualmente a este fondo fiduciario. Bueno, y en el marco de este debate habló quien finalmente llevó adelante la propuesta de que llegue a la Cámara de Diputados y para su debate, Máximo Kirchner. Se necesitaba, digo Daniela, sí o sí, sí o sí tener el respaldo de un bloque mayoritario. O era el bloque de Juntos por el Cambio, que no lo hizo, o el bloque oficialista, que en este caso Máximo Kirchner le dio el apoyo al proyecto de Swin, de Rodríguez y de Ramón. Entendiendo que era importante porque se venía hablando desde hace ya 3 barra 4 años de este tema allí en el Congreso de la Nación. Finalmente habló y tuvo chicanas. Chicanas para recordarle a la oposición que este proyecto va a beneficiar también a muchas provincias que hoy son gobernadas por la oposición. Caso Córdoba como también la provincia de Mendoza. Donde viven argentinos. Lo maravilloso aparte que tiene esta ley es que cuando uno revisa qué lugares son incorporados, qué lugares van a ser beneficiados, la mitad de esos hogares pertenecen, por ejemplo, 1.7 millones compuesto, por ejemplo, por la ciudad de Córdoba. Ustedes saben, por ejemplo, si uno mira el resultado electoral del 2019, nos pasearon de un lado para el otro. También ingresa, por ejemplo, la provincia de Mendoza. El presidente, incluso, de la Unión Cívica Radical es el exgobernador y el mandamás de la provincia. Este cambio de lógica, de paradigma, que busca incluir, tiene que ver también con cumplir, con cumplir, en la medida que la pandemia lo permite la plataforma electoral que la sociedad refrendó el 27 de octubre del 2019.